Pasar tres mil años Es pasar a otros lados Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Vuelto a sacarse de mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré No es como olvidar tu mirada No es como olvidar tu desplazada Y para ti no te marxiviarás No es como olvidar tus locuras No es como olvidar tu volada No es como olvidar tu desplazada No es como olvidar tu desplazada No es como olvidar tu desplazada Finalmente logramos estar juntos Muchas gracias, nunca se olvidaré Gracias No es como olvidar tu desplazada